Hola, soy Sandra Mora Manrique, docente de cocina de Escuela de Capacitación Compensar. Hoy los quiero invitar para que entren a www.revistacompensar.com y vean las deliciosas recetas que vamos a preparar a continuación. Vamos a preparar champiñones apanados, he cocidos en nuestra freidora de aire, unas galletas de almendra, bajas en azúcar y vamos a hacer unos aguacates rellenos para un delicioso broche. Para nuestra receta de nuestros champiñones apanados, el día de hoy vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 4 champiñones, pueden ser portobelo o pueden ser en París grandes, 2 cucharadas de queso parmesano y 2 cucharadas de queso mozzarella, 2 cucharadas de queso crema, 1 cucharada de tocineta finamente picada y desgrasada, harina, miga de pan, huevo con sal y pimienta, cebollín y aceite. En un recipiente vamos a mezclar queso parmesano, queso doble crema o queso mozzarella cortado o rallado, nuestro queso crema, que es una cucharada, vamos a adicionar nuestra tocineta, que ya está picada finamente y desgrasada, y vamos a colocar cebollín, más o menos de cebollín, también es una cucharada. Después de estar todo mezclado, vamos a proceder con rellenar cada champiñón, de esta manera. El siguiente paso que voy a hacer es colocar un champiñón encima del otro, para que nos quede de esta manera, y hago la misma operación con el otro, con los otros dos medios champiñones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con la ayuda del vinipel, voy a vinipelarlos, y los voy a llevar al congelador por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, sacamos nuestro champiñón del congelador, le retiramos el vinipel, y lo vamos a empezar a panar. ¿Cómo lo vamos a panar? Primero lo vamos a colocar por el huevito, luego harina, huevo, y miga de pan. El siguiente paso es colocarle una gotica de aceite a la bandeja de la freidora, y con la ayuda de una brochita, expandirlo muy bien. Y vamos a colocar nuestro champiñón en la bandeja, y le voy a rociar un poquito de aceite por encima, para que haya mejor cocción. Lo vamos a llevar a 180 grados por 8 minutos. Este es nuestro resultado final de nuestra primera receta, nuestros champiñones apanados, espero que haya sido de su agrado. Para nuestra receta del aguacate relleno, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un aguacate que esté maduro, 2 cucharadas de queso parmesano, 2 cucharadas de tocineta picada finamente en cubos, desgrasada, un huevito, sal y pimienta. El siguiente paso que vamos a hacer es cortar nuestro aguacate a la mitad. Importante que nos quede muy derecho, y le vamos a retirar la pepa. Le voy a quitar un poquito de carnecita a mi aguacate, para poder rellenarlo con el huevo. Coloco mi huevo en el hueco, se dieron cuenta que cayó perfecto. Mientras tanto voy a utilizar el recipiente para terminarlo de rellenar. Entonces le voy a colocar salecita al gusto, le voy a colocar pimienta al gusto, le voy a colocar queso parmesano, y le voy a colocar tocineta. ¿Qué voy a hacer con mi aguacate? Lo voy a llevar a la freidora de aire, a una temperatura de 180 grados, por 8 minutos. Este es nuestro resultado final, después de 8 minutos, en nuestra freidora de aire, a una temperatura de 180 grados. La receta que vamos a preparar a continuación, son nuestras galletas de almendras bajas en azúcar. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. 150 gramos de almendra o harina de almendras, 60 gramos de azúcar pulverizada o azúcar glas, 35 gramos de harina de avena, 5 gramos de polvo de hornear, un huevo, y vamos a utilizar una cucharada de esencia vainilla. Nuestro siguiente paso, vamos a mezclar todas nuestras harinas con el azúcar. Entonces colocamos encima de la harina de almendras, la harina de avena, el azúcar pulverizada, y vamos a mezclar muy bien. Recuerden que estas galletitas, como ustedes se dan cuenta, no llevan grasa, solamente va a llevar la grasa que nos va a proporcionar la yema del huevo. Entonces batimos muy bien, mezclamos muy bien. Ahora voy a colocar mi polvo de hornear, que fueron 5 gramos de polvo de hornear. Mezclo muy bien absolutamente todas mis harinas o mis óleos, y enseguida vamos a colocar un huevito. El huevito siempre acostumbro a abrirlo en un recipiente por separado, para evitar algún contratiempo, y lo voy a batir. Después de haberlo batido muy bien, lo incorporo en la mezcla, y mezclo muy bien. Ahora le vamos a adicionar una cucharadita de esencia de vainilla, o un chorrito de subefecto. Y mezclamos muy bien, y armamos bolitas más o menos de 30 a 40 gramos cada bolita. Recuerden que el punto de la masa de nuestras galletas es que no se nos va a pegar en la mano. Entonces vamos a hacer más o menos bolitas de 40 o de 30 gramos cada una. En este caso hago mis bolitas, y la voy a pasar por un poquito de harina con edulcorante. Y las voy a ir colocando en la bandeja, donde las voy a llevar al horno. Recuerden que la bandeja la engrasee. Este es el resultado de haber transcurrido 15 minutos nuestras galletitas en el horno a una temperatura de 180. Recuerden que las galletitas deben quedar doraditas por debajo y doraditas por encima. Esperamos que pongas en práctica estas deliciosas recetas que preparamos el día de hoy. Y recuerda visitar www.revistacompensar.com para que veas más recetas y videos de bienestar. Que tengas un buen día. Chao, chao.